La banda municipal de música de Montaigliana, a punto de cumplir 40 años, camino de Yubán, autónoma de formación de músicos, municipio que además ha apostado decididamente por la música y que en esta misma fiesta ha tenido el placer de contar con un ilustre hijo, el músico, compositor, el profesor de música en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz y músico que fuera esta banda en sus inicios, José Antonio Cubas Delgado, vicedirector del Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, director de la Orquesta Juvenil Jaubet, una auténtica autoridad y sobre todo una persona nacida aquí con la mirada abierta al mundo porque el lenguaje musical es el lenguaje de todos. Hoy han sonado esos acordes con los que se ha querido acariciar en el tiempo la figura de un ilustre visitante, amigo, que queda para siempre en la memoria de todos los vecinos de Montaigliana. Por eso este acto cobra especial significación en esta noche, este centro de atención que le ha querido el Ayuntamiento expresar a Untergras y para ello nada mejor que contar con quien va a actuar como mantenedor. Diríamos que una conjunción planetaria se ha dado porque no es fácil tenerle entre nosotros. Juan Cruz Ruiz, tiregenio de nacimiento del puerto de la Corú, para ser mucho más exactos, es afortunadamente entre nosotros una persona en la que no se da esa inmensorable regla de reconocer los méritos a los hijos de esta tierra cuando está en un estado, digamos ya, de tránsito hacia la otra vida. Afortunadamente a Juan Cruz, que le tendremos por mucho tiempo, esta tierra le ha reconocido sus méritos que son mucho y sobre todo su enorme dedicación a la cultura de Canarias, a la defensa de la identidad canaria, al trabajo, a la atención a las cosas que suceden entre nosotros. Premio Canarias de Literatura, premio Benito Pérez Parma, por aquella crónica de la nada hecha pedazos, premio Azorín, premio Nacional de Periodismo. La última semana esta, que comenzaba para Juan Cruz, con la intervención en el casino de Santa Cruz de Territife, con otro destacado valor de nuestra literatura, Fernando Delgado, moderado además por un joven poeta, Alejandro Crávez, y hablando además de ese maestro de maestro, que es el don Domingo Pérez Minic, a quien él profesa una admiración incontestable, como profesa también una admiración a quien durante muchos años, en la Universidad de Laguna tuviera la cercanía y la suerte de escucharle, de compartir con él y luego posteriormente de estar permanentemente unido a esa palabra, a ese acento filosófico, Emilio Hedón. Juan Cruz, decíamos, le tenemos hoy entre nosotros por un motivo muy especial, no solamente por esos méritos sobrados que tiene, quien en esta misma semana recibía en Madrid el pasado martes el premio de periodismo que le entregaba la directora, la presidenta, de los periodistas de Madrid, la Asociación de la Prensa de Madrid, Victoria Trego, el premio de honor que se concede precisamente por el gran honor que a su vez Juan, a punto de la dirección del país, da constantemente a este noble oficio que es el periodismo, oficio invencible, como han señalado, y oficio por el que él aboa de mantener entre todos una resistencia pacífica, pero resistencia. Juan Cruz le leemos cada sábado, en ese nuevo diario de un lector de periódico, con los relatos de personajes inolvidables que al paso de los años han estado unidos a su vida, el recuerdo de la estancia en Tenerife de Neruda, de su escala, o el encuentro con Julio Cortázar en una plaza de Amsterdam de Amsterdam hace ya un tiempo. El autor de Rayuela, y ese ego que despertó en él ese deseo insaciable de ser un lector que un día se encontrara con unas páginas, con un retazo de papel, en el que figuraba un lamentable accidente acaecido en el año 57 en esta misma isla, el aluvión del Barranco de Aduares, y que al joven, al niño que paseaba por la isla en el camión de su padre, que recorría el norte y el sur, y que un día se le tuvo que vaya a San Lorenzo, por ejemplo, a escuchar el canto, el trinar de los canarios, o que escuchó el acento extraño de unos suecos que vivían cerca de su casa, al igual que escuchaba las páginas radiofónicas en la tarde, mientras con su madre tomaba la penienda, y que se acercaba a la prensa para escribir de deportes en el aire libre. Ha pasado muchos años, y Juan Colón sigue siendo, afortunadamente para nosotros, Juan Colón. Por eso, en este momento, es un auténtico placer para que les hable, para todos, tenerle aquí en Punta Llana, en esta conjunción planetaria que ha venido hoy, después de presentar el ayer en Santa Cruz de la Palma, su último trabajo, su más reciente libro, nos dedique recuerdos a Boutelgras, dado que fue él, precisamente, quien en ese inquieto trabajo, en ese quehacer periodístico, de entrevistar el libre, hace ya unos años, después de que Boutelgras recibiera, tiempo atrás, claro, el Nobel o el príncipe de Estudia. Es un placer tenerle, ilustre mantenedor, del municipio de Punta Llana, le acoge, le recibe y le aplaude. Juan Cruz Ruiz, Buenas noches, Senaido Hernández es muy exagerado, si yo me creyera la mitad de la cosa que dice de mí, no estaría hablando, sino que estaría volando, quizá, por esos planetas, que él ha puesto en circulación. Yo le agradezco muchísimo al municipio de Punta Llana, a su alcalde, a un gran Héctor, a los músicos, a DPS, que ahora me inmortalizará por todo el mundo, y a ustedes, muchas gracias, a los actores, a quien hizo de Boutelgras, y quien hizo de Oscar, es muy emocionante, ¿no saben que ustedes, habiendo conocido a Boutelgras, lo emocionante que hubiera sido para él, este momento? Yo recuerdo, cuando le dieron el Nobel, se hizo una fiesta, cerca de su casa, en Líbec, y la fiesta, él la montó, lo que él quería, que se escuchaba en la fiesta, era el tambor, y fue, un tambor, absolutamente, resonante, era, imposible, escuchar, la voz humana, él quería que el tambor fuera, el, el lugar, del sonido, el único, sonido posible, aquella noche, yo tengo, la sensación, tuve siempre la, sensación, quizá no diga, ahora, en lo que les voy a, a leer, de que, no quiso nunca, no quiso nunca, ser, el adulto que fue, por esa razón, ese, personaje, que fue el vecino, de Punta Llana, eh, quería, siempre, vivir, entre, las cosas sencillas, defendiendo, los lugares sencillos, y, viviendo, para causas sencillas, eh, los escritores, ustedes, lo deben saber, tienen un, eh, una tendencia, al ego, a expresar, el ego, creo que, Monterraz, era un hombre, era como un orfebre, un artesano, un, 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 un obrero, de la escritura, y, y de la pintura, y, me imagino, que por eso, ustedes, eh, le hacen este homenaje, por ser un, vecino, un índice, de un lugar, ah, que es, grandioso, por, el alma, que evite, pero que es, pequeño, en sus dimensiones, pero ese era, el lugar, ese era, el tipo de lugar, ah, que quería, Monterraz, he escrito, un texto, yo decía hoy, al alcalde, a esto, que, lo que suele ocurrir, cuando uno, habla mucho rato, es lo que a uno, le suele ocurrir, cuando alguien habla mucho rato, entonces, yo no puedo, ser ajeno, a esa, impresión, entonces, les voy a contar, antes de empezar a hablar, como decía, antes de hablar, voy a pronunciar unas palabras, lo que ocurre, es que a los siete minutos, de hablar uno, siempre alguien se acuerda, que se ha dejado, la leche al fuego, luego, a los siete, a los diecisiete minutos, vence, la tentación, le vence la tentación, de mirar el móvil, a ver, quien me ha llamado, y a los veinticiete minutos, ya está, fuera de onda, voy a aprovechar, los primeros siete minutos, si ustedes se quedan conmigo, ya será, extraordinario, Graz, en Punta Llana, este texto, que he escrito, es un homenaje implícito, a Punta Llana, cada, párrafo, empieza con la, cada una de las letras, del municipio, un pequeño, recurso, literario, que hago con mucho acción, a mis amigos de Punta Llana, Punta Llana, es el sol atlántico, ante ese éxtasis, es fácil sentir, la eternidad, como una palabra posible, ese sol naciente, o el que se esconde, bajo el mar, erizado de las despedidas, es el sol atlántico, como lanzarote, o como faro, en Punta Llana, lo imagino, a Punta Llana, ante el sol naranja, y de pronto rojizo, su pincel oscuro, las manos grandes, como delegador nórdico, y el papel, delicado y blanco, el hombre ante el paisaje, en faro, se subían él, y sus nietos, a la azotea, a ver venir la luna, el sol, el sol, estaba ras de la casa, y allí tomaba, viño verde, reía, hasta que, se le congeló la risa, un día, de algunos años después, cuando en su país, le tiraron a la cara, un pasado, del que ya él, había advertido, fue muy duro, el momento, aquel, en faro, Graz, acorralado, por la historia, que él mismo, había contado, no puedo olvidar, su gesto, iracundo, pero cansado, él era un adolescente, había sido retintado, en los últimos tiempos, de Hitler, como otros, adolescentes, para combatir, en los restos, de la guerra, en los años 50, del siglo pasado, en plena posguerra, lo contó, en las radios de Berlín, y no pasó nada, entonces, el mundo estaba, en la fase, de comprensión, de lo que había sido, aquella, cremenza, masacre, y no estaban, ni en, ni Alemania, ni nadie, para buscar, entre aquellos, adolescentes, a los culpables, mayores, que por otra parte, ya habían sido, interrogados, y sentenciados, en Nilemberg, él, compalecía, a la luz de faro, triste, de la que se armó, en su país, y luego, en todas partes, cuando aparecieron, aquellas, memorias, pelando, la cebolla, Ute, su mujer, le acompañaba, siempre, a todas partes, una mujer, delicada, sutil, y silenciosa, sigue siendo, frágil, como una mariposa, que bailara, más alta, que él, asistía, a ese, momento difícil, de la vida, de Gunther, con la comprensión, que dan, el amor, la amistad, y el conocimiento, mutuo, del pasado, ella, se había exiliado, en circunstancias, muy difíciles, pero también, estrafalarias, de la Alemania, del Este, escondida, en un descapotable, fue sacada de allí, por una especie, de espía de todos, de origen italiano, que se había, conjurado con ella, a llevarla al oeste, a encontrarse, con contra el grasa, la última noche, que estuve con ellos, poco antes, de la muerte, de Gunther Rast, después de haber, hablado con él, para una entrevista, en su casa, de líder, fuimos, a un restaurante, rústico, de las cercanías, brindamos, por la vida, reímos, él no estaba, muy bien de salud, pero no se quejaba, lo cierto, es que la entrevista, de más de una hora, lo había dejado, exalto, y quería, que fuera, úter, úter, la que hablara, aquella mujer, cuyo silencio, parecía una caricia, y también, un testimonio, de atención, hacia nosotros, rompió hablar, en ese momento, y ya no hubo, en la mesa, otra historia, que la suya, hasta la medianoche, Kras, la jaleaba, le decía, que volviera, sobre anécdotas, que convertían, aquella aventura, típica, en aquellos tiempos, de la guerra fría, en una especie, de guión de cine, que a él, le divertía, como un riesgo, retrospectivo, que hubiera sido, salvado, con éxito, por alguien, que ya quedó, ante nosotros, como una heroína, Gunther Grass, nunca, lo vi tan alegre, como aquella noche, a Gunther Grass, la última noche, que nos fuimos, en marzo, de 2014, la entrevista, había girado, sobre el momento, del mundo, en ese momento, como ahora, azotado, por las consecuencias, humanas, de la crisis, económica, el universo entero, estaba, igual que en aquel momento, ante la amenaza, de una crisis mayor, más profunda, y no era raro, entonces, como ahora mismo, imaginar, que en el futuro inmediato, hubiera una contienda, como aquella, en la que, el adolescente, Grass, combatió, en el lado cruel, de la historia, él estaba leyendo, en ese momento, como si reconstruyera, el futuro, leyendo, las ruinas, del pasado, un libro, sobre la primera, guerra mundial, que era, Sonámbulos, de Christopher Clarke, para él, ese libro sabio, nos ponía, en efecto, en la pista, de nuevas, alertas, para prepararnos, para lo peor, si lo peor, ocurría, todavía, no estaba, en el horizonte, pero se, vislumbraba, la destrucción, total, de aquel, contrafuerte, que se produjo, entre el, capitalismo salvaje, y los pobres, de la tierra, que fue, con sus efectos, la presencia, del otro lado, el comunismo, el socialismo, los posibles, equilibrios, de un mundo, voraz, y difícil, tres años, más tarde, ahora mismo, un libro, nuevo, ha prolongado, aquel, sonámbulos, es, sobre la tiranía, de Timothy Snyder, en el que, este ensayista, norteamericano, alerta, pero con respecto, a la segunda guerra mundial, en la que, Graff, era un adolescente, dice Snyder, que lo que está pasando, con el concurso, de Donald Trump, y de Putin, se parece, a lo que ya sucedió, antes de la última gran guerra, que consolidó, en el poder, las dos tiranías, la comunista, y la fascista, el control, de los medios, de comunicación, la instalación, en la sociedad, de nuevas maneras, de las mentiras, de Estado, la persecución, de la discrepancia, el imperio, incontrolado, del insulto, y la amenaza, a través, de las redes sociales, son el cultivo, que hoy hace, empresajear, como ya hizo Sonámbulos, que algo bueno, no va a pasar, que estamos, y eso lo decía Graff, en su casa de Libet, comiendo un paté, campesino, que había preparado, Jute, ante un desentendimiento, a los infiernos, descendimiento, a los infiernos, del hombre, y de la tierra, todo eso, lo decía así, triste, lúcido, cabizbajo, el autor, del tambor, de Ojalá, todas las veces, que lo vi, incluso ese día, no tuve más remedio, que imaginar, en su figura grande, cansada, de espaldas, atado, a la pipa, que no quiso crecer, parece que se cansó la luz, todas las veces, que lo vi, incluso ese día, no tuve más remedio, que imaginar, en su figura, grande, cansada, de espaldas, atado a la pipa, como parte, de su nombre, de su espíritu, un trasunto, envejecido, de aquel niño, que no quiso crecer, Oscar Maserrat, el protagonista, de esa extraña, extraordinaria novela, se enfrenta al mundo, lo sopesa, y decide, que no va a seguir creciendo, el tambor, y su grito, con el que rompe, los cristales, y los tímpanos, son su arma, defensiva, leyendo a Brass, quizá, no percibes, luego, a ese niño, sino a un hombre, que lucha, por explicar, la identidad, de su pueblo, perdido en Danzig, disuelto, en la Alemania, de la posguerra, o un hombre, que trata, de rescatar, de las ruinas, de la memoria, empelando, la cebolla, la figura, atormentada, de su madre, a la que él, le prestó, el sacrificio, de la guerra, para salvarla, o alimentarla, esos dos, Gras, existen, pero existe, también, el niño, yo lo vi, muchas veces, probablemente, lo vieron, también, los paisanos, de Punta Llana, caminando, silencioso, por la calle, procesiones, disfrutando, del sosiego, increíble, de este recógnito, y bellísimo, imperio, almero, del sol, se le puede, imaginar aquí, como en Faro, como en Lanzarote, los destinos, atlánticos, de Gras, tuvo, otro destino, marino, las islas, de Dinamarca, pero, al sol, viajaba, Gras, como quien, quiere encontrar, en el otro lado, de la sombra, al niño, que quiere contar, las estrellas, de la noche, ante el cielo, limpio, de estas costas, el Lanzarote, el Lanzarote, se bajaba, a dibujar, en Timonfaya, cada vez, que veía, ante él, en aquellos, riscos, el atisco, de un rostro humano, y utilizaba, el pincel, o el lápiz, como si meditara, y luego, volvía, con el papel, en la mano, riendo, como si hubiera, ganado, una batalla, la de detener, el tiempo, como el Oscar, del tambor, de Ojalá, que en los buenos, tiempos, de Faro, él era tan feliz, ante el paisaje, como cuando descubrió, en Estocolmo, que el Nobel, también era motivo, del esparpajo, y apareció, vestido, de pingüino, mucho antes, de que tocara, como si hiciera, una travesura, para contentar, a los nietos, Gras, en ese momento, era, Oscar, un nieto, de sí mismo, ahora, que lo recuerdo, asomado a estas calles, el prodigioso silencio, puedo imaginármelo, afanoso y doméstico, con su gorla, de viejo alemán, de Polonia, volviendo, emocionado, a la casa, de la que había partido, para la guerra, para la tristeza, y para el mundo, así lo vi en Danzig, junto a los traductores, de sus libros, y lo vi en Estocolmo, y en Lanzarote, y en Faro, y se leía fácil, dislumbrarlo aquí, también, en la punta llana, que lo relaciona, con los libros, y con el sociero, con el placer tranquilo, de vivir sin el sobresalto, que llevara una osca, y a él, a usar el tambor, de hojalata, como un grito, que impidiera la maldad, y por tanto, el ruido, del mundo, así era también, su estudio, bajo los grabados, de Goya, midiéndose, con el maestro, como quien se mide, con la verdad, esto me dijo, cuando, terminando, la última entrevista, en Líbec, le pregunté, que le daba Goya, ese espíritu, y ator, oscuro, y atormentado, que tanto se parecía, a sus propios dibujos, de la desolación, o del paisaje roto, se dijo, que Goya era, la medida del artista, el criterio, de verdad, lo fue a buscar, por ejemplo, a fuente de todos, y añadió, como si pulsara, la propia clave, de su literatura, y de su pintura propia, es de una imaginación, impresionante, como ilustra, la demencia del mundo, para él, Goya era, lo que le daba, la medida, de lo que es bueno, o es malo, en cierto modo, para un gran número, de escritores, alemanes, o extranjeros, Gras, fue la medida, en el siglo XX, de la escritura, sobre la finitud, sobre la desolación, y sobre la demencia, y sobre la tiranía, también, sentado, en los bancos, soleados, y silenciosos, de estas calles, leyendo, sobre la finitud, uno podría evocar, también, el silencio, que John Berger, evocaba, en los últimos días, de su vida, ante este mismo, periodista, el silencio, no miente, Gras, no mintió, su desolación, casi, su demencia, sobrevino, cuando la prensa, alemana, lo acusó, de mentir, sobre su pasado, precisamente, cuando, acababa, de contar, su pasado, lleno de ruido, el mundo, en ese entonces, lo fui a ver, a Jaro, lo recibió, en medio, de esa desolación, de aquella demencia, entonces, yo era su editor, mi deber, era calmarlo, ayudar, a sobrellevar, aquella crisis, espiritual, que venía, envuelta, en la historia, de 1945, por esas casualidades, del destino, yo había visto, encima, de una mesa, de madera, muy larga, las páginas, que corregía, en Madrid, para ese libro, tan polémico, pelando la cebolla, los dibujos, las palabras, todo formaba, un conjunto, un conjunto, pictórico, casi, un firmamento, él trabajaba, a solas, fumando, en medio, de una música, muy disminuida, que no le quitara, el sosiego, interior, que le devolvía, quien era, en el momento, quien era, en el momento, de la primera escritura, cuando acababa, de corregir, o de pintar, como un buen febre, se ponía la gorra, agarraba, la bolsa, de la basura, y bajaba, a la puerta, del sol, donde hacía, esas, correcciones, feliz, como un obrero, que ya pone, la plancha, y depositaba, la bolsa, de desperdicios, en el tacho, abierto, en la calle, luego caminaba, ahí, iba, a un bar de jazz, de la plaza, del ángel, cerca, de donde tomaba, el sol, alguna vez, con Mario Vargas, con quien se encontraba, en el mismo café, ante el teatro español, en la plaza, de Santana, ese gras, que paseaba, por procesiones, era este gras, campesino, perdido, en un barrio, de Madrid, escribiendo, un libro, que le ayudó, a explicar, su pasado, y fatalmente, lo condujo, a revivirlo, en medio, de un ajejeo, universal, que a él, lo dejó, con grito, y triste, levantó, el ánimo, muchos amigos, del mundo, lo confortaron, el mismo, halló, el mute, el hombro, que le ayudó, de nuevo, a bailar, y a reír, a mirar, las estrellas, y a tomar, viño verde, para que siempre, hubiera sol, y primavera, aquí, en Punta Liana, quiero imaginar, lo feliz, y bailando, disfrutaba, del sol, y del silencio, y del trabajo, y de los amigos, y de la conversación, y de los nietos, y de las preguntas, la primera, el mensaje, que tengo, de Gunter Rás, él, está bailando, en una verbena, literaria, en la plaza, de las Vistillas, en Madrid, el único lugar, de la meseta, castellana, desde la que, se ve el sol, casi como, desde Punta Liana, bailando, está, en la memoria, de sus amigos, de Punta Liana, y debe seguir, bailando, en esa fotografía, en su casa, de Libre, donde ahora, sigue viviendo, Uti, ahí, bailando los dos, en una foto, larga, como sus cuadros, no es, una fotografía, casual, ambos, eran dos, bailarines, a gustos, ella, más sonriente, él, como si estuviera, llevando a cabo, una tarea, de enorme, responsabilidad, como quien, conduce un barco, y bailó, también, en Estocolmo, y en los salones, del Hotel Reconquista, en Oviedo, cuando recibió, el premio, Príncipe de Astorias, él era un hombre feliz, lo imaginé feliz, en Punta Ayana, un día, me invitó, a pasar un verano, en la casa, de las Islas, danesas, preparamos el viaje, él y yo, como si fuéramos, de su presión, a la luna, y cuando ya estaba, en el aeropuerto, de Barajas, me robaron todo, el ordenador, el pasaporte, el dinero, yo llevaba, el regalo, a los dos, un jamón, que rescaté, luego, de la, facturación, y suspendí, el viaje, al día siguiente, le envié, el jamón, por correo, a él, le divirtió, lo que pasó luego, en lugar, de ese viaje, me fui a Lanzarote, con mi mujer, Pilar, como resultado, de aquel viaje, nos juntamos, de nuevo, tras una, de esa, separación, y hasta ahora, él celebró, mucho, ese acontecimiento, que nos juntáramos, luego, de la separación, haber servido, de puente, involuntario, para una feliz, reconciliación, en Lanzarote, y yo premiaba, su risa, llevándole siempre, un jamón, a nuestros encuentros, desde entonces, y donde él estuviera, un día, le llevé, el jamón, la danza, el jamón entero, como una guitarra, él estaba, en un pequeño, camastro, de noche, leyendo, bajo esa luz, precisa, que siempre usaba, para leer, una luz, amarilla y cálida, cuando me vio, con el jamón, en la mano, se subió a la cama, y lo tomó, en sus brazos, como si llevara, en sus manos, una guitarra, gritando, la mandolina, aquí debió ser, muy feliz, en Puntañana, no saben, con qué alegría, recibir el encargo, de estar, hoy aquí, celebrando, a Puntañana, ese, este ilusivo, visitante, los libros, fueron su alimento, y su respiración, los que leyó, y los que escribió, son, desde el tambor, de la finitud, un soporte, de nuestra imaginación, una incitación, al conocimiento, de la historia, moral, del siglo XX, un monumento, literario, de gran calidad, humana, que halló, aquí, sosiego, y son, las dos, aspiraciones, que calmaron, y colmaron, el temperamento, tormentado, de su memoria, y de su alma, muchas gracias. Vamos a pedir a nuestro mantenedor, que nos acompañe, porque el Ayuntamiento de Punta Llana, su alcalde, don Cedrán Hernández, el consejero de Cultura de Unito, Cabrera, quieren expresarle, lo que ya en el corazón, le han dicho, pero de una manera, pública y notoria, bienvenecido lo tienen, en este momento, en esta fiesta de arte, apunto, que el baile del sol, de que el sorticio, de que nos acompañe, que también celebre su santo, San Juan, como lo celebra Punta Llana, y que aquí, con el aplauso, y la atención de todos nosotros, quede para siempre grabada, su participación, en este acto, Juan Cruz Ruiz, por favor, señor alcalde, señor José Lali. Aplausos. 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 Aplausos.